¡Hola Toyotas! Bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy os traigo un tutorial sobre este maquillaje, que como podéis ver es un maquillaje que sirve para cualquier tipo de evento, ya sea bodas, comuniones, bautizos, si nos quitamos las pestañas puede servirnos para el día a día, pero también puede una cena romántica, es que para cualquier evento. Así que si queréis ver cómo se hace, vamos a comenzar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!